Vamos a darle Oh, 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 oh Primero que nada Sombrero de la suerte My lucky hat My lucky sombrero Ok Ah, un golden Ok Ok Estamos esperando que nos salga Legendarios Dorados Obviamente Ok Ok Hasta el momento Ninguna carta de Frist Shadow War Horror Voy a... Quizás voy a hacer una dorada de Shadow War Horror Quizás se termine utilizando o no Quizás se termine Quizás se termineably Quizás se termine Vamos, estamos legendarias Necesitamos legendarias Voy a hacer una dorada de esta Pero bueno Le damos una legendaria Quiero que anda, bro Ok Ah, Golden Vem cá All right Perfecto Estamos, seguimos buscando Legendarias doradas Eso sería lo mejor O cartas doradas de Priest también serían aceptables Hype, yup Hype Hasta lo tanto me van saliendo muchas épicas Lo cual es aceptable Oh wow, Corrupted Healbot dorado Yes, perfecto Muy aceptable Muy aceptable Muy aceptable este momento Ah, no te pares Blizzard Maldita sea No Ok Doom Ok Me veo muy guapo con el sombrero Me veo muy guapo de todas maneras Yolto Pero gracias Ok Ah Ok Ok Puros épicos Me están tocando Digo, no es malo Por supuesto No es malo 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 ¿Qué tenemos aquí? Ah, ok. Es bueno tenerla. Quizá termine jugando Druida Ramp con esa carta. Es cierto que... Voy a poner dos legendarias ahora. Venga, Blizzard. Ah, otra épica. ¡Wow! Me han salido bastantes épicas. Eso es buenísimo. Shadow World Horror, ok. Hijo, ¿qué onda? Galufas, ¿qué onda, bro? ¿Golden Eater of Secrets? Ah, bueno. No es una carta que termino utilizando en esta meta, creo. Otro Shadow World Horror, bueno. Fist, ok. Otra épica, wow. Fist at War, su card. ¿Ok? Este momento no nos han salido más que una carta dorada de Priest. Fist at War, fuck it. Venga, necesito doradas de Priest Come on, I need golden Priest cards Another Epic ¿Cuántos legendarios hasta el momento? 2 Happy Feet Pero me han salido bastantes Épicas, lo cual es buenísimo Otra épica, wow Quizá termine desencantando esa dorada Otra épica, wow Este sombrero me está dando mucha suerte Ok Vamos, 50 packs casi, casi, casi Y hemos tenido muy buena suerte hasta el momento Otra épica What the fuck Wow, este sombrero es increíble Este sombrero es increíble Golden Psychotron Hmm, ok Otra épica Wow Me estoy llenando de épicas aquí Otra épica Ok Bueno, es una mala pero Es Dust Necesito ya legendarios Venga Blizzard Kimi legendarios Come on Oh, 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 oh Y épica Wow Y golden come Y golden come Oh baby Oh baby Subi, ¿qué onda bro? Fide, ¿qué onda bro? El sombrero te va a ser más guapo Como si fuera eso posible, Fide Ser más guapo es casi imposible Ok Alright Así que Llevamos tres legendarias Y un montón de épicas Lo cual es increíble En este momento Ok Otra épica Golden Tistol Team Ok Otra épica Wow Wow Estoy muy feliz hasta el momento Otra épica Este sombrero es increíble Wow Amo este sombrero Yo a Xaron lo voy a hacer Este dorado Yotl Ok ¿Vale? Golden Doom Haller Puede que este me lo quede ¿Quién sabe? Otra épica Ok Otra épica Quírate la camiseta Apuesto que te da más suerte Ah, no creo Eso va contra las reglas de Twitch Mía y mi hermano Fide No quiero ser baneado por Twitch Ok 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 Estamos legendarias Venga Blizzard, necesitamos legendarias aquí. Otra épica. Venga Blizzard, legendarias. Golden Polluted Hoarder. Bueno, puede que este me lo quede. Porque parece que me sirva para Dead World Priest. Ya veremos. Otra épica. Ya me dieron la Kutuna de Fiden. Ya lo tengo. Ok. Vengan, necesitamos más legendarios Blizzard. Necesitamos más legendarios aquí. Otra épica. Otra épica. Otra épica. Golden Spine of Nosot. Eh, quién sabe. Ya veremos. Golden Fallu with a Rita. Ok. Vengan. No legendarios BB Rush todavía. Otro épica Me he llenado de épicas en estos packs Oh, 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 oh Oh, ya lo tengo FeelsFatman Ya lo tengo ese Pero bueno, es este mínimo Lo puedo desencantar, supongo Ok All right Así que cuatro legendarias en casi casi 100 packs Un poquito más de 100 packs Y un montón de épicas Lo cual también cuenta Wow Validez, validez de Tonsayer Ah, otro Faceless Otro Faceless dorado Ya tengo dos Faceless dorados Pueden que esto me sirva contra Eh, en un deck de Priest Dead Rattle Pero ya veremos ¿Cómo es que puedo abrir los packs ya? Porque estoy en North America En North America ya puedes abrir packs Ok Ok Mas épicas, wow Feels good, man Otro golden secret of, uh, eater of secrets Ok Otra épica Otra épica Me han salido bastantes épicas Buenísimas Es buenísimo eso Que me han salido tantas épicas Ok Ah Creo que Me conformaría con que me saliera Un legendario dorado Creo que eso sería Suficiente para estos packs Si en Europa Hasta mañana van a empezar a poder abrir packs Este Heior Alright Otra épica Otra épica Golden Jogsaron Alguien le abrió un Golden Jogsaron Wow Eso es lo que yo quiero Quiero Golden Jogsaron Quiero Golden Moths Quiero Golden, este Ah, Kutum Ah, ok Ah, ok Otra épica Otra épica Wow Voy a salir con mucho Muchos polvos ahorita Después de esto Ok 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 Venga Esa es total Legendaria Legendaria Go Baby Ok Oh Bueno Supongo que tenía que encontrarme Esa Legendaria Tarde que temprano Activa Que lebrón Ok Ok Hasta el momento han sido buenos packs en general Porque me han salido muchas épicas Así que no puedo quejarme Así que no puedo quejarme aquí Wow Ok Prácticamente casi todos los packs me han salido épicas Barto What's up Fancy hat I know It's my lucky hat My lucky sombrero All right Oh 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 Ya lo tengo El Rory Havet Maldita sea Ok Minimum Es este polvo Vamos a seguirla Vamos a seguirla ¿Cómo le hago para ser tan guapo así en así, Joel? No No me juzgues No me han salido cartas doradas de Priest todavía Lo cual es un poquito inaceptable Come on, Blizzard Come on, Blizzard Come on, Blizzard Acá Another epic Nice Otro épico No me han salido épicos de freeze, ¿verdad? Creo que me salió este, un Un épico de freeze hasta el momento Nada más Creo que voy a comprar otros 120 packs después de esto Es cierto que te dan misiones para que te recompensen sobres Así es, Matrix Te dan 7 misiones nuevas La expansión no salía al 27 Sale el 27 para Europa nada más Para América sale ya hoy Ok Oh, they're infested walls, wow Y si ya tengo misiones en el inventario, ¿no las pierdes? No, no las pierdes Bueno, pierdes las misiones Que tenías antes Pero las de sacar packs de De esta expansión No las vas a perder nunca Si eso es a lo que te refieres Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ok No las de negras, tienen que captar Es bien Ok Ok Hasta el momento son muy buenas packs de hecho No me, no me quejo Ok Oh, baby Más épicas, wow Love it Tengo ya mil veces épicas a los segalufas Puro, puro dust va a ser eso No me quejo Es buen dust Buenos polvos Oh Ah, ok No las tengo Feels good, man Feels good, man Ok Más épicas Ok Epics for the win Ok ¿Cuántas obras compré al final? En total van a ser 250 Algo así Pero me faltan comprar todavía 60 Ok 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 Pica, nice Que susto Te van a dar Qtun En servidores de Europa Hasta mañana Porque mañana Porque mañana sale para Europa Más épicas Wow Nice More epics More epics Wow In golden chief's shade Nice Perfecto Gran pack este Ok 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 Blade ¿Qué onda, bro? ¿Estás en América, Jesús? Tienes que entonces esperarte Porque puede que tengas lag Pero de seguro te la van a dar Ah, no te preocupes Nice Bastard of Evolution Hmm Ok Ok Pésima 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 Carta para 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 de mí Stand against the darkness Es malísimo Ok 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 Kutun Kutun te lo dan Extra Dios Dizo Te lo dan En cuanto En cuanto entras Al A A Hearthstone A menos así me pasó A mí Ok Vamos a comprar Otras 60 packs Aquí Es en pesos Así es En Aerofax Ok No me ha salido ningún legendario dorado Lo cual es un poquito malo Pero bueno Pero bueno A excepción de eso Me han salido bastantes épicas Y número decente de legendarios en total Hasta el momento ¿Qué tecla usas para poner el sobre directo? La tecla de espacio Otra ¿Qué tecla usas para poner el sobre directo? Wow Wow What? Uh Puro polvo esto DH ¿Qué onda, brother? Saludos desde México Ok ¿Qué onda? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Gracias, brother! ¡Gracias, bro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!